Luna, ¿tú te la ves? Dile cuánto la amo Luna, ¿tú te la ves? Dile cuánto la extraño Esta noche sé que ya está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva, convéncela Te ruego Luna, ¿tú te la ves? Dile cuánto es que sufro Luna, dile qué Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes en dónde está Acaríciale con mi amor Dile qué es a quién yo más, más quiero Tú que sabes por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero Porque quizá no es bueno Y dile que la quiero Uo 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 u